Avanza la recuperación de los centros ceremoniales de los mayas en el sureste de México. Grandes tesoros se han descubierto que por muchos siglos estuvieron bajo tierra. El programa Promesa es el plan del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México para rescatar zonas arqueológicas que se ubican en el Paso del Tren Maya. El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández, mencionó que este programa tiene una inversión histórica de 248 millones de pesos para el salvamento arqueológico y 4.906 millones de pesos para el programa Promesa. En la serranía del estado de Yucatán se localiza la ciudad prehispánica de Cabá, de 2.300 años de antigüedad, y cuyo nombre proviene de un vocablo maya antiguo que significa Señor de la Mano Poderosa. Su arquitectura es la representación de la geografía sagrada del Vito de la creación del mundo. Testigo de importantes migraciones es también expresión de símbolo sagrado de la cultura maya como la magistral representación del Chac. El Chac es el dios narigudo del agua que podrán conocer los nuevos viajeros del Tren Maya, así como el Museo Arqueológico del PUC, gracias al programa Promesa. Esta ruta del Tren Maya será un viaje lleno de grandes secretos, donde se podrán conocer los centros ceremoniales de los mayas. Ante este panorama, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio la orden de recuperar todas las zonas arqueológicas y remodelar las existentes, para que una vez que el Tren Maya empiece a circular, los turistas puedan visitar todas las zonas de los mayas. En la zona media de la península de Yucatán, al suroeste del estado de Yucatán y el noreste de Campeche, se localiza una región de pequeñas elevaciones montañosas conocida como el PUC, término maya que significa precisamente serranía o conjunto de cerros. En esta región destacan dos grandes ciudades antiguas que florecieron en el periodo conocido por los arqueólogos como Clásico, que va del siglo IV al siglo IX de nuestra era, Uxmal, la más conocida, y Cabá, unidas ambas por un zagbé, o camino blanco, de 18 kilómetros de longitud, que acredita la estrecha vinculación entre estas grandes ciudades mayas antiguas, cuya investigación, conservación y acondicionamiento, forman parte del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, Promesa, que ha sido posible gracias al proyecto prioritario Tren Maya Seba Ambalam. La historia de Cabá inicia hace aproximadamente 2.300 años, aunque poco se conoce de las características de este primer asentamiento. Su nombre deviene de un vocablo maya antiguo que significa Señor de la mano poderosa, o de la mano que ordena. Para el siglo IV de nuestra era, Cabá era ya una ciudad importante en la región. De esta época data la Gran Pirámide, de 46 metros de alto, que forma parte de un grupo triádico, común en las capitales tempranas del Petén, que reproduce la geografía sagrada del mito de la creación del mundo. Su arquitectura hace suponer a los especialistas que Cabá fue testigo de importantes migraciones encabezadas por los encargados de planear la ciudad, expertos en el manejo del lenguaje y de los símbolos sagrados, quienes junto con arquitectos, albañiles, talladores, carpinteros, caleros, pintores y toda una gama de manos especializadas, fueron los encargados de erigir los grandes edificios de esta hermosa ciudad. En algún momento, la actividad constructiva cesó, posiblemente debido a una crisis política. Suponemos que en ese periodo crítico, las élites abandonaron la ciudad, pero el grueso de la población continuó habitando el territorio y desarrollando la agricultura milpera en el Valle de Santa Elena, como hasta ahora ocurre. Varias generaciones después, la comunidad logró volver a organizarse y con ello resurgió su arquitectura, que si bien retomó elementos anteriores, cambió radicalmente en escala y técnica constructiva, ahora con un mayor acercamiento a las dimensiones humanas. Uno de los más deslumbrantes edificios mayas que se yergue en esta ciudad es el Kotz Pop, en cuya fachada se encuentran esculpidas cientos de representaciones del dios narigudo, Shaq, deidad maya del agua. Se trata de grandes mascarones conformados cada uno por treinta piezas ensambladas, cuyos rostros miran inagotablemente cada atardecer. Como parte del Promesa, ahora mismo estamos investigando y restaurando dos edificios antiguos que darán la bienvenida a los visitantes, cuando crucen por el arco que marca el fin del sacbé y el acceso formal al recinto ceremonial. Con estos trabajos esperamos lograr una mejor comprensión de esta gran ciudad maya, además de brindar al espectador un recorrido a través del tiempo y de las transformaciones del paisaje maya en el PUC. Para estos trabajos, contamos con la ayuda de 75 personas mayas de la comunidad de Santa Elena, que a lo largo de tres décadas han colaborado con el INAH en trabajos de restauración, mantenimiento y salvamento arqueológico. Su habilidad para reconocer vestigios arqueológicos en la espesura de la selva ha sido determinante para cumplir los objetivos del salvamento arqueológico del tramo 3 del Tren Maya. Con mucho entusiasmo, damos a conocer que el Promesa comprende la creación del Museo Arqueológico del PUC, que narrará la historia de los mayas de estas tierras, ilustrando sus diversos momentos y las características únicas de su estilo arquitectónico y artístico, con vestigios muy representativos, como las estelas 14 y 18 de Uxmal, el ajuar de un guerrero Itzá encontrado en Kabá, los mascarones del dios Chac, o la ofrenda abundante en Jades encontrada en Paso del Macho. El nuevo museo mostrará el resultado de más de 20 años de investigación realizada por los especialistas en la región, así como los recientes estudios de la escritura jeroglífica, que han permitido una interpretación actualizada de la historia de los mayas peninsulares, sin dejar de hacer hincapié en la persistencia, la resistencia y la fuerza histórica y cultural de los mayas del presente. Gracias por ver el video. ¡Gracias!